Gracias. Buenas noches, un gusto saludarles al inicio del curso de creación de contenido para Instagram. Así que vamos a ir dando uno a uno el pase en la sala de espera. Así que bienvenida Mayra, un gusto saludarle y Reina Tobar, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Contenta de estar aquí a aprender siempre. Excelente, un gusto saludarles. Ya vamos a ir dando lectura a las respuestas que dieron de las preguntas. Muy amable, bienvenida Mayra. Buenas noches. ¿Qué tal Reina? Un placer. Bienvenida. Gracias. Para servirle. Muy amable, gracias. Estamos pendientes. Ya de la clase. Excelente, gracias. Por favor tengan su papel a la mano. Algunos pueden ser que sean muy digitales, pero como estamos en el teléfono, algunos en la compu, pues tengan donde poder apuntar para llevar un registro de lo que aprendemos. Así que bienvenida, bienvenido. Saludos también a Alejandro Díaz. Buenas noches. Un gusto. Ok, esperamos ahí que se active Alejandro. Saludos a Rosa de Seren. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, licenciada. De igual manera. ¿Cómo está esa batería con todos los poderes? Ahí. Ahí, más o menos. Aprender un nuevo sistema. Excelente, un gusto. Bienvenida. Gracias. Un gusto, Rosa, para servirle. Ok, seguimos dando paso acá a lo que es la sala de espera. Comentarle brevemente, antes de presentarme, que esperamos que estén por lo menos unas dieciocho personas activadas para poder iniciar con lo que es la clase. Así que, recapitulando, tengo a Alba, Alejandro Díaz, Bella Flor, Daniela Alejandra, Iliana Hernández, Mayra Carolina, Reina Tobar, Rosa de Seren, y por ahí estamos. ¿Verdad? Sí es bien importante que nosotros estemos conectados por nombre completo. Eso sí, les suplico como parte de las indicaciones iniciales. Así que, seguimos saludando. Bella Flor, ¿cómo está? Noche, gracias a Dios, todo bien. Aquí para aprender algo, algo más. Excelente, un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, Igor. A la orden. Nancy y Alejandra, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Ok, tengan precaución que nos van manejando, por favor, ahí con todo el debido cuidado, a menos que vayan de copiloto, pues tranquilo. Pero muchas gracias. Sí, de copiloto. Por asistir, muy amable. Bienvenida, Nancy. Gracias. Ok. Seguimos por acá. Sí, pedíles, vamos a ir revisando acá. Hoy que es la primera sesión, vamos a ir viendo algunos detalles que son iniciales como recomendaciones. La primera es que no apaguemos la cámara. Segundo, estar, pues, activo siempre. Y obviamente se activa el micrófono cuando se pide la palabra para evitar una saturación. Lo otro es de que al momento de anotarnos como que nos dé pase la sesión de Zoom, por favor, tenemos que colocar el nombre tal cual lo hemos presentado completo. ¿Por qué razón? Porque a veces me he tocado con tres personas que curiosamente tienen el primer nombre inicial. En algunos casos más curiosos tienen los dos nombres iguales, primero y segundo. Entonces, para evitar confusiones. Y tercera forma, se me ha dado el caso que hasta tienen el mismo apellido y no son parientes ni son personas, pues, que pertenecen a un círculo familiar. Así que agradezco esa parte de colocar, pues, los nombres tal cual. Yo voy a empezar a contar. Esperamos tener por lo menos el mínimo de asistencia para iniciar de dieciocho participantes. Ahorita tenemos ya varios. Bueno, pues, tengo a otra. No sé si ya le puso. Ok, gracias, Reina Elizabeth. Ya le puso completo. María Carolina Girón. Dennis Arriaga, sí les pido, si no pueden, por ahí también me está apoyando la compañera de inglés corporativo, Paola, para poder ir configurando en base a listados. Así que seguimos saludando. Dennis Arriaga, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, mucho gusto. Encantado de estar acá en este curso para aprender mucho sobre este manejo de la herramienta, ¿verdad? Ok, muy amable. Bienvenido, Dennis Alvarado. Un gusto. Ok. Luego le damos paso acá a, tenemos a Cristina Stephanie. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Ok, con deseo de aprender este día, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, igual. Para servirle. Ileana Hernández, ¿qué tal? Ok, vamos a esperar ahí. ¿Me escucha Ileana? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, que se me escucha. Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, bienvenida, un placer. Agradeciendo la oportunidad y con muchas ganas de aprender. Ok, excelente, un gusto, bienvenida. Igualmente, gracias. Saludos también, buenas noches Alejandro, gusto de saludarle. Buenas noches, Lick, un gusto. Gracias, igual, qué sorpresa tenerle, me sorprendió porque estoy de aquí, de mi zona. Sé que hay otras personas de Sonsonate, hay de San Miguel, hay de San Salvador, de Santa Ana, ahí vamos a irnos conociendo. Así que, un gusto, Alejandro. Igual, un gusto. A la orden. Ok, a algunos les voy a dar pase, pero sí les voy a pedir que escriban el nombre, tal cual aparece, como se registraron, por el hecho de que aparecen a veces personas justamente con dos nombres igual. Vale, sigo saludando, Alba Dinora, ¿cómo está? Muy bien, por aquí, buenas noches a todos. Aquí, queriendo aprender un curso nuevo para poder expandir más el negocio que tengo. Ah, ok. Excelente, con gusto. Yo voy a ir leyendo un poquito los comentarios que me hicieron y vamos a ir matizando las clases. Vamos a ir, fíjense bien, para que tengan una idea, 50% vamos a hablar un poquito de la lectura del manual del participante y el resto va a ser ejercicio práctico. Lo que usted me dice, mire, yo hago, de hecho ya vi, hay quienes venden carteras, otros tienen gimnasio, otros tienen alimentos, otros me comentaban por ahí que están esperando una oportunidad laboral y creo que para todos y todas vamos a tener muy buen contenido para echarlo a andar ya mañana. A partir de la hora que ustedes inician labores, yo les voy a dar técnicas para que, pues, al chas-chas la pongamos en práctica. Así que, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidas. Bueno, seguimos acá con la asistencia. El primer día tomamos un poquito de, aparte de los cinco minutos, al no más iniciar, porque no nos conocemos. Y, pues, es necesario dar el pase, ya después se acostumbra, ya entramos y nos vamos conociendo y, por supuesto, platicando un poquito más. Ok, Rosa de Los Ángeles, un gusto. Ya modifiqué mi nombre. Ah, ya estamos, ya modificó, ¿verdad? Excelente, muy amable, le agradezco. Ahí solo me dicen, ¿verdad? Yali ya me mencionó. Yajaira creo que no la había mencionado. Buenas noches. Solo ponerle el nombre completo. Yajaira Yohana. Ok, pendientes. Me aparece también acá, y si les pido, por favor, lo pueden editar. Muy amables, chicas, chicos, aquí solo me aparece Alicia. Si me da feedback ahí, podemos editar el nombre y yo le agradezco. Un gusto saludarle, Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Es para Alicia Názar. Y su nombre. Yo soy Dani Bautista. Ahorita aparezco como inglés corporativo. Porque es la cuenta institucional. Pero yo con gusto ya les voy a dar la presentación. Muy amable. Ok, gracias. Ok, creo que estamos. Voy a hacer el conteo. Ok, me faltan ya dos personitas para poder dar inicio. Tres, cuatro, cinco. Muy bien. Hay alguien que aparece acá como Eber. Si me confirma, por favor, su nombre completo. Le voy a agradecer muchísimo. Sí, soy Eber Ramírez, solo que estoy buscando acá donde configurar lo del nombre que no le encuentro. Si me ayudan con eso. Sí, ahorita le vamos a ayudar. Por ahí está la compañera Paola o yo voy a ver cómo hago acá para poder modificarle lo que es el nombre. Ok. Sobre la foto hay tres puntitos. Donde vemos nuestra imagen hay tres puntitos. Aquí donde dice micrófono, ahí Rosita nos está dando feedback. La tag donde dice ponerle mudo, hay tres puntitos y ahí le dan renombrar. Voy a cambiar el nombre. Voy a cambiar el nombre. Ok. Gracias, entonces. Bueno, si alguien no lo mencioné, me lo hace saber acá en el camino. Creo que ya estamos para poder iniciar. Quizás algunos tienen inestabilidad en el Inter. Se me están a veces como saliendo ahí. ¿Qué? Ok. Yo creo que ya estamos. Ya estamos la mayoría. Sí. Muy bien. Estamos ahí 17. Uno más y ya estamos. Ok. Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar ante tanto profesional. Sé que ustedes en el día a día están en sus campos de acción. Y eso es muy importante. En el WhatsApp yo les compartía un poquito lo que era una pequeña fotografía en la cual describe un poquito mi recorrido en diferentes escenarios laborales. En el cual estuve más tiempo fue en el área de restauración, restaurante de mariscos, alojamientos, 10 años. He estado en cuatro años en administración gubernamental. He estado, pues ya voy a cumplir cuatro años en educación superior en el área de enseñanza. Pero también en el área de marketing, como jefe de marketing y publicidad en institución privada de educación superior. También estaba en turismo. He sido embajador de El Salvador en Costa Rica como innovador, inventor y creador. Hay una actividad muy bonita que se realiza cada tres años. Lo realiza la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y fuimos a representar a El Salvador con una marca local, una marca colectiva del municipio del puerto de Acajutla. Creo que muchos, allá por la época del 2012-2015, se dieron cuenta que se trabajó mucho. Hasta la fecha siguen, pero ya son otras personas en el tema de cruceros. Atendiendo cruceros, atendiendo turistas que entran por mar y también por tierra. Y así, pues, me he dedicado también a la parte del emprendimiento. Y en esa parte del emprendimiento, soy cantante nacional. De ustedes, por eso yo me pongo Dani Bau. Mi nombre es Dani Bautista, pero mi nombre artístico es Dani Bau. Por ahí en YouTube van a encontrar lo que es un contenido acerca de ese desarrollo de lo que es el arte del canto y también la composición. Entonces, en todo ese bagaje, pues, he trabajado también con marcas. Tanto marcas privadas como instituciones como USAID, Fundes, CONAMIPE, el GEF, que es el Fondo Internacional o el Fondo Global para el Medio Ambiente. Hemos trabajado también, pues, de la mano como trabajo interinstitucional con universidades como la UCA y lo que es la parte de la Universidad Nacional en Turismo Sostenible. Así, pues, un breve repaso acerca de la experiencia. Yo sé que ustedes quizás algunos tienen, pues, más recorrido. Y acá lo que hacemos es no tanto ver al facilitador en un nivel superior, sino que todos estamos en un círculo de profesionales que vamos a compartir nuestras experiencias. Y en lo que yo les pueda aportar, con mucho gusto, pues, vamos a estar trabajando lo que es esa parte. Así que, le voy a mostrar acá. Solo me confirma, le voy a pedir a Alicia cuando yo le dé clic ahí. Va a aparecer lo que es un contenido. Solo me confirma Alicia. No sé si la pronunciación la lleva en la primera A. ¿Nazar o Nazar? Nazar, sí. Nazar, muy bien. ¿Me confirma? Por favor, Alicia. ¿Está visible ahí? Sí, ya está. Ok. Pues bien, fíjense que este día, una de las ventajas que tiene Inglés Corporativo es que procuramos hacerlo más práctico. Yo leo un poquito, ustedes también me ayudan. Por ejemplo, el primer día solo vamos a ver, literal, de la A a la F. Ese lo pueden descargar en el Classroom o la plataforma virtual de Inglés Corporativo. Pueden leerlo en línea o lo descargan si ustedes quieren andarlo en el teléfono, en su tablet, y ahí pues van a tener lo que es la parte teórica. Iniciamos entonces. Entonces, fíjense bien, como ya les leí, voy a ir repasando un poquito los comentarios que me hicieron en WhatsApp. Yo ya leí quienes están en gimnasio. Entonces, el gimnasio es un servicio, ¿ok? Para quienes están con productos, por ejemplo, carteras, tenemos el caso que son productos, ¿verdad? Y voy a empezar pues a ir leyendo y vamos a ir repasando un poco lo que es acerca del Instagram. Instagram, para que ustedes sepan, vino a hacer un poquito en digital. Quienes conocieron, porque quizás algunos estamos un poquito ya mayorcitos. Levánteme la mano así, ya sea virtual o presencial, me pueden levantar la mano. ¿Quiénes tomaron fotos con una Polaroid? Una cámara Polaroid que muchas veces en las playas se encontraban los fotógrafos y le tomaban su foto y salía el papel ya impreso. Levánteme la mano, no les dé pena a los que somos ya un poquito de generación un poco ya 70, 80. Ok, Alicia, muy bien. Tengo a Rosita, tengo a Dennis, tengo a Marvin Alejandro. ¿Y quién más? No me las bajen, por favor, déjenlas ahí. Ok, Mayra Carolina, que bueno, que conocimos la Polaroid. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el tesoro más importante al momento que usted estaba en la playa y veía al señor que andaba con su cámara colgada? Hiciera un comentario, Alicia, que fue la primera que levantó la mano. ¿Qué sucedía en su mente en ese momento, Alicia? Cuéntame. Lo mejor que era instantánea, porque las demás cámaras sabían qué mandarlas a revelar y eso. Entonces, no era una foto de calidad, pero era instantánea. Entonces, eso era lo interesante. Ok, entonces estamos hablando, imagínese, de las décadas 60, 70, 80. Pasó un círculo de 30 años en que la fotografía, se puede decir que estuvo dominada por el rollo. Como dice Alicia, se tenía que esperar unos días y a veces se perdía el rollo y se perdían los momentos. A más de algunos se le cayó al agua, se le fue en un pantalón, lo extravió, no sé. Ok, pero luego, pues, vimos lo que era las Polaroid, igual, estamos hablando 80, 90, prácticamente se mantuvo. Pero luego, 95, al año 2000, aparecieron las cámaras digitales. Vamos a ver quiénes también ya, la siguiente ola, estuvo también con cámaras digitales. No sé si nos puede contar a Alba, que también levantó la mano. Comentarios con cámara digital. Con cámara digital, guardaba la información, las fotos. Posterior, las reproducía, las mejores. Daba la opción de elegir cuál imprimir y cuál no. Y borrar, ¿verdad? Exacto. A diferencia de la cámara de rollo, que, pues, ahí era el estudio el que se encargaba de agarrar lo que era el rollo, pues, y revelarlo. Se llamaba el negativo. ¿Por qué lo estoy llevando por esta aventura? Para que entendamos el concepto de Instagram desde la esencia. Porque los autores, eso es lo que hicieron agarrar de toda esa experiencia que estamos viviendo, hasta llegar al momento que estamos actuales. Es decir, allá por el 2009, 2010, ya se empieza la revolución, en la cual yo comienzo, como usuario, a tomar fotografías. En los primeros teléfonos sabemos que a duras penas había cierta calidad, pero habían fotos y ya uno sentía... O sea, en cada etapa nos han llevado las empresas a vivir esos instantes, porque de ahí viene Instagram a llevar esos instantes en una evolución. Hasta ahora que, creo que hasta alguien me puede levantar la mano, tiene un teléfono de 80 megas de resolución, etc. Entonces, ¿por qué los he llevado a todo esto? Para que ahora podamos entender que esos momentos que fueron trascendiendo por cada etapa... Por ejemplo, Dennis, no sé si logró Dennis, para los que me levantaron la mano, logró captar con un Motorola, por ejemplo, el V60 o un V8, que ya vendían con unas camaritas más o menos, o incluso el famoso Razor, que ya se tomaban fotografías, no como la resolución. No sé si tiene algún comentario, Dennis. Sí, de hecho, tuve un dispositivo, un Motorola V3, pero lo extravié. Pero sí me gustaba tomar videos con ese teléfono, era una sensación bastante genial, porque apenas los dispositivos comenzaban a tener cámaras de por sí instaladas, y aunque la imagen era muy pixeleada, por decirlo así, de hecho, hace poco vi uno de los videos que creo que me quedaron guardados en una memoria, y eran demasiado de baja calidad a comparación de los videos de ahora, ¿verdad?, con los teléfonos actuales. Ok, excelente. Bueno, yo les agradezco. Alicia nos comentó, con tanto de los dos tipos de cámaras, Rosita, Alba, Dennis. Ahora vamos a puntualizar con los teléfonos ya modernos, y por supuesto la aplicación de Instagram. ¿Qué pasaría en ese sentido? Regáleme un segundito. 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 Regáleme. Regáleme. Deibera Medi. Regá��안. Regáleme hashtags judge. Regáleme. Regáleme dramatic. Gracias. Gracias. Ok, estamos de nuevo. Habíamos tenido un problema ahí con la compañera, la había dejado bloqueada y no podía darles la entrada. Mil disculpas, es primera sesión que trabajó de este modo con sala de espera. Las disculpas para quienes esperaron mucho tiempo. Gracias. Ok, entonces pues el primer punto es que por qué las historias o los stories nosotros vamos a poner énfasis en esto de los fundamentos de Instagram. Pues resulta que nosotros como creadores de contenido, como algunos me decían que no están directamente como marqueteros o community managers, no se preocupen. Lo importante es que nos metamos al rollo y que le entremos, ¿verdad? Así que le voy a pedir a Dinora, Alba Dinora, si me lee literal A, no se preocupen, a veces hay palabras en inglés, tranquilos, vamos a ir ahí aprendiendo algunas frases. Literal A. ¿Lito del párrafo? Sí, por favor. Literal A, que son las Instagram Stories. Las Instagram Stories son una forma única de compartir contenido en mi fero en la plataforma de Instagram. A diferencia de las publicaciones tradicionales en el feed, las Stories son temporales y desaparecen después de 24 horas. Esta función introducida en agosto de 2016 y desde entonces ha revolucionado la manera en que los usuarios y las marcas interactúan en la plataforma. Muy bien, excelente. Aquí hay dos cuestiones. Primero, historias y Reels. Nosotros acá el manual se centra en las historias, pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que reconocer. Muchas veces sabemos que improvisamos al momento de estar compartiendo contenido y voy a empezar por orden de comentarios. Así que si se encuentra por acá, voy a ver acá en el listado, creo que Briseida sí se encuentra. Ella pues está en San Salvador y me saluda ahí. ¿Cómo está? Hola, sí, aquí estoy. Ok, le voy a leer un poquito con el permiso de todas y todos. Entonces, usted quiere aprender a crear publicidad efectiva, manejar las redes sociales, para manejar bien las redes sociales con sus conocimientos y para vender. Luego dice crear contenido en tendencia efectivo para redes y mejora mi comprensión en las demandas de los clientes. Y por último, cómo medir la efectividad de mi contenido al llegar al público objetivo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros para poder ir conectando con nuestros clientes, así que aquí empecemos lo que están en diseñadora gráfica. Solo me lo voy a consultar. ¿Usted trabaja por encargos o trabaja para una empresa que atiende a otros clientes generando diseño gráfico? ¿Cómo está ahí el tema? Trabajo ambos, trabajo en imprenta nacional como arte finalista y también hago freelancer, que sería ya pues independiente de cualquier cosa que requieran mis clientes. Y pues yo tengo una página de Instagram donde hago ilustraciones y yo quisiera pues explotarlo. Así como que para que poder vivir así me ilustraría eso. Excelente. Muy bien. Así que atentas porque vamos a ir 50-50. Quiero aclarar que no es que me vaya a poner solo leer y después hacer. Vamos de la mano. Aquí aparece una pizarra. Yo les voy a empezar a escribir ahí. Y ojo porque esto está totalmente en vivo. Les voy a dar dos técnicas para quienes tienen servicios y para quienes tienen productos. Les voy a dar la clave ahorita. Así que por favor atentos porque yo voy a dibujar en la pizarra digital. Y esto les va a ayudar muchísimo porque todos me han dicho yo quiero tener el contenido ideal. Otros me han puesto quiero tener efectividad. Entonces lo primero que vamos a hacer, por favor ahí, es lo siguiente. Voy a la pizarra y van a ver que es bien práctico. Lo primero que tenemos que pensar, porque todos me han dicho, cómo detecto el cliente ideal. Primero, chicas, chicos, tengo que entender que voy a trazar una línea por acá y solo me confirman si se ve. Voy a trazar una línea. Entonces, ¿qué sucede? Para los que ofrecen servicios, si usted es abogado, usted es tutor, es coach, es nutriólogo, todo lo que tenga que ver con servicio. ¿Ok? Puede ser todo lo que tenga que ver en ese mundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nosotros la palabra peso. ¿Ok? Vayan apuntando. ¿Por qué? Porque para poder crear contenido para mi cliente ideal, la letra P, yo tengo que ver qué problemas son los que están más comunes. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tenemos como creadores de contenido? Que basamos nuestro contenido en base a suposiciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que googlear, hay que tiktokear, hay que feibuquear para estar viendo del ruro que yo estoy, qué están comentando, qué problemas tienen la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Es decir, ¿qué problema? Entonces, yo primero pongo peso. ¿Qué problema? Entonces, si yo veo, si yo soy abogado, pues, si en mi zona circula más el tema de un abogado penalista, o divorcios, o tutela legal, o litigios comerciales. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que está sonando en mi zona, por eso hay que googlear bien, para ver cuáles son los problemas. Y yo, pues, empezar a generar, para empezar a llamar la atención, en lo que es el Instagram, pues, hacer la presentación de lo que son pequeñas historias acerca de lo que yo puedo arreglar el problema. Una de las ventajas y desventajas es que si tenemos historias, pues, son efímeras, pero suficientes para yo dar a conocer que yo tengo una solución a ese problema. El segundo punto, tengo que sacar estadística. Yo tengo que ver en la lista de comentarios cuál es el tema que más abunda. Si yo soy un profesional, en el caso suyo, diseño gráfico, habría que ver cuál es el escenario acerca de las personas que están ahí consultando, cuáles son las estadísticas y el contenido que se pida más, o el problema que abunde más, pues, ahí voy a tirar la atarraga. Ok, luego, ya teniendo esos dos puntos, la P y la E, problema y estadística, pues, yo accedo a hacer la S, una solución y, obviamente, presentar mi oferta. Pero, normalmente, nosotros empezamos al revés, empezamos con el SO, es decir, empezamos con soluciones y oferta. Entonces, ¿qué pasa? Está cayendo en sacos rotos mi contenido porque en esa audiencia que yo quiero hacer, no estoy generando como atractivo mi contenido. Es ahí donde no estoy conectando oportunidades de negocio. Ahora bien, me van a decir, pero yo vendo productos. Ahí vamos a cambiarlo, en vez de peso, vamos a decir el teso. ¿Ok? El teso. Solo lo que va a cambiar es la primera letra. ¿Qué quiere decir el teso? Si yo vendo productos, tengo que ver las tendencias. Esa es la T de tendencias. Es decir, ¿qué es lo que está pegando? ¿Qué es lo que está de moda? Ok, entonces, la compañera que está, pues, en diseño gráfico, tiene que ver cuáles son las tendencias. ¿Qué empresa está pidiendo más diseño? ¿Qué tipo de diseño? Si son por proyectos. Si son por unidades. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver. Ahora, quienes están en alimentos, tienen que ver cuáles son las tendencias. De hecho, una recomendación que va a ser la siguiente lámina que les voy a presentar, es donde nosotros hacemos nuestra planificación en base a estas dos cosas. Teso y peso. Tendencias, igual manera, estadísticas. Y ahí ofrezco mi solución. Es decir, ¿cuáles son los platillos que están en tendencia? ¿Cuáles son las carteras que están en tendencia? Si vendo calzado, ¿cuál es el calzado que está en tendencia? Porque eso yo, en la parte cuando hago auditoría de marketing, yo lo primero que veo es cuando está saturado el inventario, es porque ya pasó de moda. ¿Sí? Muchos compran mucho stock. Ya lo quiere vender y hace mucho esfuerzo y está promoviéndole historias, que reels, que posteo la foto. Pero estamos viendo que la audiencia no está conectando con mi oferta porque yo estoy al revés. Yo estoy yo mismo planteando las soluciones para el mercado cuando es al revés. Y de eso va el marketing. El marketing va de que yo escuche las audiencias, que yo incluso hoy está tomando mucho auge el street marketing. Es decir, ir a los mercados, vaya a las salas de belleza, haga una callejeadita. Cada semana usted que tiene su negocio, váyase cuando se vaya a hacer el pelo, las uñas, escuche las audiencias, qué es lo que está sonando, cuál es la tendencia, cuáles son los problemas que la gente habla. Y así cada profesional y cada emprendedor va a poder tener adelantado el peso, la P y la E. Problema, estadística. ¿Sí? Así de simple. Es como que yo acá, yo siempre hago un primer ejercicio como para que nos vayamos conectando, nos vayamos conociendo. Lo primero que hago yo es la lectura de lo que es los mensajes. Pues entonces me dice cómo voy a ser efectivo. Fíjense bien, para cada persona un producto, pero ese producto o ese servicio también tiene que haber un tiempo. ¿Sí? Entonces, cómo yo me puedo anticipar como emprendedor, como empresa, como empresario, hacer una calendarización de enero a diciembre, por lo menos a grosso modo, para ver cuál es la estacionalidad para mi producto y mi servicio. No sé si vamos bien, Alba, Alicia, ¿vamos bien? ¿Me regalan un like ahí? Si no me hacen así, me dicen, no, ahorita ya empezamos mal. Es la primera clase. ¿A dónde damos like? Yo tengo una pregunta. Adelante, ahorita démosle, démosle. ¿Quién determina las tendencias? ¿Las determina el mercado? O cómo podemos ser, exacto, cómo podemos ser precursores de una tendencia para no tener que seguir lo que los otros están haciendo y poder ser uno una tendencia. Muy buena pregunta, Alicia. Le voy a contar. Hay tres opciones. La primera es la más agresiva. ¿Por qué agresiva? Se llama disrupción. ¿Sí? Tenemos tres opciones. La primera, muy bien, y la felicito porque cada quien también tiene su sello personal y dice, yo no quiero copiar, no quiero imitar, y está bien, pero le quiero explicar algo. Ok, primero, la disrupción es que yo haga algo totalmente opuesto a lo que hace la competencia, a lo que hace todo el mundo, o lo que hace todos los demás. Es la disrupción. Pero, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? La ventaja es que yo me posiciono, sí, pero va a ser para un nicho exclusivo. Si gustan, para la pregunta que me hizo ella, les voy a poner el colador que les va a servir a ustedes para la pregunta. Les voy a decir las primeras tres opciones. Disrupción. La otra sería valor agregado. Es decir, si lo que hacen los demás, yo la rueda no la puedo inventar, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, desde que se inventó la rueda, ha aparecido Michelin, que fueron los precursores. Entonces, ha aparecido aquí en El Salvador Junjo, tenemos Dasal, tenemos un montón de marcas, pero cada quien tiene como su estilo. Entonces, la segunda es, ¿qué valor agregado le voy a poner a esa tendencia? Y la tercera sería quizás la que no quisiéramos, pero muchas veces es la que nos toca por la falta de presupuesto o por la falta de inversión. A veces nos toca quizás no copiar, pero por lo menos ajustarnos a la ola. Para muestra un botón, ¿verdad? Cuando se dio el caso de, aquí sí les aclaro, tengo mucha cautela, primero porque queda en YouTube y nos pueden salpicar ahí los derechos de autor. A eso iba a decir, que no te salpique, ¿verdad? Claramente. Así que, Iliana tiene una pregunta, pero quisiera cerrar con Alicia, si queda satisfecha en esa forma, de cómo poder agarrar las tres opciones. O soy disruptivo, o sea, un ejemplo de disrupción, Red Bull, en su momento, ¿sí? Todos estaban peleando del mercado de las bebidas carbonizadas. Y las dos marcas sangrientos y algo otros querían llegar por ahí y de repente vinieron las bebidas energizantes y aparecieron tres, cuatro marcas más. Y hasta la fecha sigue siendo disruptivo porque los influencers que trabajan con estas marcas arriesgan su vida, arriesgan los vehículos, arriesgan su cuerpo, todo. Por ahí vamos. Así que, no sé, Alicia, si está satisfecha. ¿Estamos bien? Sí, entiendo que para hacer tendencia se necesita mucho dinero, mucha plata para poder promocionar y poder darlo a conocer y poder llegar hacia todo lo que yo necesito para hacer tendencia, ¿verdad? Sí, ahí sí, porque va a tener que tener, de hecho, yo doy un curso que es de publicidad, 100% publicidad, y ahí se ve ATL, BTL, TTL y OTL. Se los digo rápido, consumo masivo, sí o sí, tiene que tener las cuatro patas de publicidad. El BTL es todo aquello que se hacen, por ejemplo, centros comerciales, vallas publicitarias, las escaleras creativas que están en los centros comerciales, paradas de buses, pasarelas, eso es BTL. Luego OTL es online, todas las redes sociales, OTL. Si yo quiero ser disruptivo, sí necesito presupuesto y muy buen enfoque que me agarró ahí la compañera Alicia. Entonces, si yo quiero ser totalmente disruptivo, mucha plata, estamos hablando de cuatro cifras para arriba. Cuatro, cinco, seis cifras y tengo que estar en las cuatro. BTL, puntos específicos, paradas de buses, vallas, pasarelas. El ATL sería, above the line, sería la radio, periódico y televisión, ¿sí? Luego tenemos el TTL, es un mix. Es campañas, por ejemplo, con un centro comercial que está siendo televisado y están haciendo un trending topic por ahí o algo que tenga alcance en las dos líneas, ¿ok? Estamos ahí. Tengo dos manitas, Ileana y Reina. Vamos con Ileana y luego con Reina. Sí, buenas noches. Yo tenía dos preguntas, Lick. Sí. Uno, un centro comercial, ¿qué es lo que, dónde lo catalogo? Es BTL. Es BTL, es below the line, quiere decir, abajo de la línea. Usted va a hacer mercados cautivos. Cuando usted vea, por ejemplo, trade marketing, es que una feria de agricultores, en un centro comercial, una feria de alguna temática de vehículos, eso es BTL, ¿sí? Se convierte en TTL cuando se llega a televisar, se está transmitiendo Facebook Live, se está haciendo TikTok Live, etc. Eso es TTL. Yo, con gusto, todos estos términos se los voy a, cada vez que termino la clase yo las comparto. Pero creo que, no sé si se respondo. Ah, no, no, ajá. No, pero, por ejemplo, un centro comercial lo catalogo como un producto o un servicio. Ah, ok. Es un servicio. Es un servicio porque, por ejemplo, los grupos poderosos que hay aquí en El Salvador, ellos, ¿qué hacen? Ellos rentan locales. Entonces, ellos ofrecen un servicio a las marcas. Las marcas sí son teso, son tendencias, estadísticas, solución y oferta. Porque ellos le rentan y ellos venden productos tangibles en los centros comerciales. Pero, si usted pertenece, por ejemplo, a un centro comercial o pequeños locales, usted lo que da es un servicio de arrendamiento. Y para publicitarlo, obviamente, pues tiene que sí o sí invertir en las cuatro. En BTL, ATL, TTL y OTL. Ajá. Entonces, si un centro comercial es un servicio, entonces, ¿cómo viene y busca la solución a los problemas en un centro comercial? No sé si me entiende. Depende si es del inquilino. Ahora, si yo soy el que rento, no sé si es eso, vamos. Yo soy el que, digamos que usted representa una marca que renta a los locales. Para poder hacer estadísticas, se tiene que hacer prácticamente un estudio de mercado en la cantidad de vehículos que circulan alrededor, por lo menos un kilómetro a la redonda. La cantidad de gente que pasa en la calle frente a ese lugar y de ahí se sacan unos cálculos. De hecho, existe una disciplina para los que son, esto se llama real estate, para los que venden propiedades o alquilan propiedades. Hay estudios específicos que entran en el teso, ¿verdad? Porque muchas veces no van a invertir solo porque el terreno está amplio, el terreno está bonito. Vamos a construir o ya construido, vamos a empezar a buscar los clientes. Ellos casi siempre lo hacen anticipado, ¿sí? Lo hacen anticipado con estadística antes de poder hacer una decisión, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias. Briseida. Hola, yo solo que, yo no sé si no lo escuché cuando preguntó la compañera sobre cómo ser precursores. Puso uno, disrupción, dos valores agregados y la tres, ¿cuál era? Copiamos porque no tenemos mucho presupuesto y no nos alcanza para innovar ni darle valor agregado. Esa era la tercera. Ah, la tres es copiar, o sea copiar. Voy a copiar a base a mi presupuesto, ¿sí? Ah, ok. Estamos bien, va. Gracias. Voy a ir alternando entre presentación. Entonces el primer punto en stories, primero definir a los públicos. Por cierto, saber si es empresa privada la que atendemos, si es gobierno y si son clientes. Cada uno piensa diferente, cada uno tiene el presupuesto diferente. Entonces las historias son una forma, yo le llamo como, una historia es como un cebo, dicen en Estados Unidos, el cebo para el pez. Entonces, así quiero el pez que quiero pescar. Ahora, imagínense que anda viendo mi Instagram, yo tengo que tener bien definidos mis públicos. Si yo atiendo las tres áreas, al detalle, empresa y gobierno, yo tengo que tener mis stories, tengo que tener las ordenadas, si es posible destacadas. Y remarcar que yo atiendo los tres públicos para que la gente no adivine, al momento de ver mi perfil, usted puede poner en su perfil, poner, por poner un nombre, Ileana's Company. Atendemos gran empresa, mediana y pequeña. Si solo atienden negocios. Pero si usted atiende las tres, va a poner, atendemos gobiernos, como alcaldías, centros de gobierno, y para que quede bien clara la audiencia, qué públicos pueden atender y clientes al detalle. Eso es parte de la configuración en el tema de Instagram. Segundo, porque tiene tiempo, lo voy a leer acá. Solo me centro en lo importante. Aquí hay tres cosas. Primero, las historias son enfímeros, pero algo que hay que hacer es que sean auténticas. Es decir, ustedes creen la propia personalidad de su marca. ¿Ok? Si usted vende productos, remarque su propuesta de valor. Eso si gustan, mañana, hoy, porque está en tiempo, no se las puedo mostrar. Yo mañana les voy a presentar un círculo donde hay diez puntos, donde yo me evalúo y digo en qué soy fuerte. Si soy fuerte en calidad, obviamente, si soy fuerte en precio, mi calidad puede ser media y en algunos casos baja. Entonces, eso tengo que definirlo desde antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ofrecer experiencias, pero también nos vamos a basar en métricas, en las cuales las vamos a buscar en una analítica previa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando voy a, en el punto artístico, por eso les decía que quería hacer una prueba. Acá para que vean a lo que vamos, datos y estadísticas. Si yo, por ejemplo, menciono la palabra Camilo Sexto, en este momento, ¿quiénes me levantan la mano y se identifican? Levantenme la mano. Ok, Rosita, algunos no, no se preocupen, no tengan pena. Ok, vamos a hacerlo rápido. Excelente. Ahora, si yo canto una canción, cortita, porque si no me van a bloquear ahí, ¿verdad? Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, puede ser que ahorita esta canción no conecte. Alguien me va a decir, no, yo quiero escuchar decirte, quiero decir amor, no significa nada. Ya veo que Reina puso una cara de sorpresa. Alguien me va a decir, no, Lee, cante, no sé, siempre me traicionan. Y así muchos se fijaron, no conectaron porque realmente no conectan con el artista y no conectan con, o sí conectaron con el artista, pero no conectaron con la canción. Siempre hago esta prueba para hacer un, así hagan ustedes. Ahora, voy a hacer otra prueba. Voy a decir, no voy a decir el artista, solo voy a cantar la canción. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que bajó del cielo. ¿Quién la conoce? ¿Quién le gusta esta canción? Pues ya se la dedicó a su esposo. El 14 de febrero le pusieron esa canción, la mejor de todas. ¿Quién la ubica? El cantante. No sé, Marvin Alejandro. No sé si lo ubica. ¿Quién la canta? Es de música de banda, ¿verdad? Rosita también dejó la mano levantada. ¿Alguien más? Reina está también ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto es como en las redes sociales que nosotros prácticamente vamos prueba y error. Es decir, conociendo la audiencia. Pero si yo escucho a la audiencia, va a ser lo contrario. Dígame ahora al público, a Alicia, si ella me dice, dígame usted un artista. Y obviamente si yo no lo tengo, pues no vamos a poder conectar porque no está en mi repertorio. Pero dígame usted un artista favorito. ¿Uno de mis artistas favoritos? Sí, sí. Jewel. Ok. No lo conozco, pero es su gusto, ¿verdad? Ok. Y si decimos, por ejemplo, en otros idiomas, me imagino que le ha de encantar música en francés, en italiano, en inglés. No sé si Billy y Joel le gustan. No, nada. Ok. 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 Vaya, si ustedes se fijan, yo estoy platicando con Alicia y pues con todas y todos. Y de repente, pues la audiencia es la que tiene sus gustos y preferencias. Entonces nosotros, ¿qué pasa acá? Acaba de ser, aquí como somos bastantes, no alcanzaríamos a notar todos los gustos. Pero si yo digo Ricardo Arjona, ¿quién se identifica con Ricardo Arjona? Veamos ahí. Ok. O alguien va a decir, Eyli, ustedes son los varones o son los chicos. Alguien va a decir, mire, ¿por qué no Natalia Lafourcade? ¿Por qué no de la vieja escuela, Rocío Durcal? ¿Por qué no Mon Lafer? ¿Por qué no menciona, no sé? Ayúdenme ustedes. Entonces, eso mismo pasa con el tema de Instagram, que nosotros tenemos que tener datos y estadísticas para ver cómo nuestro contenido va a conectar de acuerdo a gustos y preferencias. Obviamente, yo detectando también a través de mi producto o mi servicio, haciendo ese trabajo de hacer un poco la analítica, que son los datos y estadísticas. Tercero, ¿qué es la parte clave de lo que es las historias? Son formatos creativos, tienen herramientas para poder editar, podemos grabarle voz, ¿verdad? A lo que es las historias de Instagram, pero tienen una duración limitada. La única forma de aumentar la duración es de que nosotros las destaquemos. Tenemos la cuarta parte, son estrategias que nosotros nos pueden ayudar. ¿Para qué? Voy a empezar de lo último para arriba. Anuncios de eventos. Por ejemplo, Alejandro está en gastronomía. Si usted tiene un evento próximo, podemos estar anunciando que ya viene el aniversario, que ya viene un nuevo platillo, ¿ok? Si usted, por ejemplo, es abogado, usted dice, ya vamos a tener el servicio de X, divorcio, o solo está especializado en penal. Detrás de escena, por ejemplo, la compañera que es diseñadora gráfica, puede decir, hola, te invito a un día como diseñadora gráfica. A las cinco de la mañana me tomo mi café, salgo en el vehículo, o sea, momentos básicos y que la gente le gusta y la gente quiere conocer algo real. Imagínese que, por ejemplo, Alicia, ¿en qué rubro está Alicia? Alicia, María. Digamos que servicio, pero sí me interesa también productos. Y tengo una pregunta, ¿cada cuánto se tienen que poner estas historias? ¿Qué tanto se deben de poner? ¿Cada cuánto tiempo recomendado? Ok, muy buena pregunta. Fíjense que lo que nosotros tenemos que hacer es definir una agenda. Es decir, lo ideal es que del día sábado, de sábado a sábado, usted el día sábado haga primero en papel o en la compu, o en un Word o un blog de notas, usted diga, haga la agenda a la semana. ¿Qué les puedo sugerir yo? Cuando ustedes no tienen una secuencia de contenido, ¿qué les recomiendo? Que no se saturen, empiecen una o dos semanales para que empiecen a agarrar el ritmo. Es como ir al gimnasio, no puedo levantar 20 libras y apenas, pues, puedo con cinco. Entonces, ¿qué les sugiero yo? En primer lugar, hacer una agenda semanal de sábado a sábado y solo ponga lo más relevante para usted. Yo, ¿qué les recomiendo? Para los que somos mercadólogos, conocemos una técnica que es la matriz de Boston. Esa le ayuda a uno a publicitar productos estrella y vaca lechera. Los productos estrella son los que son como más tendencia. Los que tienen comida, ¿cuáles serían las comidas que más se venden? O los nuevos lanzamientos, ¿cuál sería el platillo que más sabemos que va a tener mayor pegue? Y, pues, tenemos que hacer un sondeo. Por eso en las historias, nosotros, si vamos a lanzar un nuevo producto, podemos empezar a hacer pequeñas encuestas. Por ejemplo, si alguien dice, voy a lanzar mariscos, hacer un sondeo. ¿Qué te gustaría? Camarones, langostas o filetes de pescado. Empezar a hacer el sondeo y en esas historias empieza a obtener feedback para ver cuál va a ser el producto más ganador. Por ahí vi a alguien que vende carteras. Usted dice, ¿qué quiere? Carterones, carteras pequeñitas, carteras para playa, carteras... O sea, depende de la temporada, así nosotros hacer nuestra agenda. Pero sí les aclaro que cada cuándo publicarla, al inicio puede ser, ¿qué? Dos, tres historias semanales. Lo ideal es que cuando ya tenga una agenda definida, usted diga, lunes, ¿qué podemos empezar? Bueno, un saludo de buenas vibras. El martes, ¿qué? Remarcando los nuevos o el servicio que esa semana usted desea promover, ¿ok? Luego, ¿qué podemos hacer? A media semana, ¿cuáles son tus planes para el fin de semana? O, ¿qué te han parecido en estos productos? Recibir un feedback de las personas. Las historias, la ventaja que tienen, que tienen encuestas, tienen estados de ánimo, parecido a las encuestas de la escala del Iker, donde va muy insatisfecho a muy satisfecho, para estar midiendo también a las audiencias cómo se sienten. Tengo la mano levantada de Kevin, pero no sé, Alicia, si está muy bien la respuesta. Tengo una pregunta. Muchas gracias. Ok, adelante, Kevin. Usted estaba diciendo sobre eso de la agenda, pero quiero hacer la pregunta si es recomendable, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y me platillo fuerte que, o el más vendido es una pupusa, ¿es recomendable poner mínimo unas tres publicaciones a la semana? Depende cuánto tiempo tenga usted de tener presencia digital. Eso es algo que le vamos a agregar. Si usted ya tiene su negocio, ¿qué? Más de un año, dos años, sí, por lo menos tendríamos que ver ya una agenda para pupusería. Como le repito, yo le recomiendo, ¿cuál es el horario que tiene usted? ¿Mañana, tarde o noche o los tres tiempos? No, solo la curiosidad porque, por ejemplo, o sea, puse el ejemplo ya que yo estoy estudiando y un ejemplo puede ser que tenga un restaurante y tenga un plato fuerte. Mi pregunta era si era recomendable como poner el mismo plato o la misma publicación, se podría decir, como tres días a la semana o repetidos así. No, 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 no. Sería diferente. Por ejemplo, si digamos que su pupusa más famosa sería una nueva receta, porque algo que sí les pido, quienes están en comida, si están con las básicas, sí habría que ponerle ojo que hay que estar innovando. Hoy ya incluso La Loca en su momento tuvo su auge en todo El Salvador, en Aguachapán, Susunates, El Salvador, San Miguel, La Loca, la mezcla de ingredientes. Ahora pudiera inventar alguna tendencia, por ejemplo, alguna pupusa de fin de año, por ejemplo. Puede inventar una receta de trocitos de pavo que yo a nadie le he visto. Esto sería tendencia, ¿verdad? Tener una pupusa de pavo y haga un sondeo. Y hoy la gente, la ventaja es que en El Salvador hemos cambiado bastante, que antes éramos como muy cuadrados, ¿verdad? Que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y hoy tenemos la ventaja que si se anuncia ese lanzamiento, pudiera ser tendencia. Una historia de poner el chompipe ahí hasta con sonido, ¿verdad? ¿Qué te parece una pupusa de pavo para esta Navidad? Pudiera ser. Esto solo es un ejemplo, ya que yo trabajé en... en gastronomía y, pues, es un ejemplo que le puedo sugerir. No sé si estamos bien ahí. Sí, 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 gracias. Ok, Alejandra, una pregunta más y vamos a ir aterrizando con los últimos literales, esperando que haya sido enriquecedora la sesión primera. Nicole, Alejandra Nicole. Hola, buenas noches. Un gusto, licenciado. Sí. Mi pregunta aquí es, entonces, como para resumir, podríamos decir que lo adecuado es como hacer un cronograma de acuerdo a los horarios y de acuerdo como a los horarios del público objetivo también, como para mantener esa presencia. Exactamente. De hecho, yo a los de restaurante les recomiendo lo siguiente. Creo que las instituciones educativas tienen mucho que aportarnos con respecto a la planeación estratégica. Por ejemplo, quien abre de mañana hasta la noche, yo les recomiendo que haga un horario, ¿sí? ¿Qué es lo que venden más en la mañana? Si venden desayunos, obviamente no me va a estar montando historias a las 3 de la mañana, ¿verdad? O sea, usted tiene que dejar desde un día antes anunciado el menú de desayunos para el siguiente día, para que la gente ya ah, ok, los huevitos que van a estar al siguiente día. Ahora, al mediodía, pues ya tipo 10 de la mañana, mostrar el menú del mediodía, los almuerzos a la vista o si son a la carta. Si en la tarde tiene antojitos, pues ya pasando el almuerzo ya va tirando los antojitos, unas empanadas, algún chilate, alguna canoa. Y si va a cerrar a la noche, pues ya tipo 3, 4 de la tarde. Ahí sí, aclaro, si es un negocio con un menú amplio, con horarios extendidos, pues tiene que ir haciendo varias historias. Ahora, si usted empieza, empiece con temáticas acordes a su producto. Es decir, según el horario, anticípese, ok, para que la gente tenga una noción, que le está viendo las historias. Pues de hecho, ahorita yo ya hice unas ventas, pero se las voy a dejar en inglés corporativo y ellos me van a agradecer porque con el video que compartí, lo compartí en mi estado de WhatsApp, que ese es el tema que vamos a las 9 de la noche para quienes se van a quedar en ese curso, vamos a hacer la transición. Y ya personas ya me preguntaron, yo tengo, por lo menos en Facebook, tengo como 4,700 personas, 6,000 en LinkedIn. Y así la gente, cuando yo publico algo, es con el tema de venta, venta indirecta. Por cierto, ya tengo tres participantes futuros, que ya les vendimos solo con un video que era para ustedes. ¿Qué les parece? Y ya me preguntaron, yo ya se los voy a referir. Es una venta indirecta, pues que le vamos a hacer a inglés corporativo y ellos van a poder atender a los clientes. Pero por ahí, por ahí vamos, con respecto a la pregunta. No sé si queda satisfecha. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Y para cerrar, ¿qué les sugiero yo? Yo, por ejemplo, les pido, vean casos de éxito. Y ustedes háganlo en pequeño. Si usted ve que marcas, casi no menciono marcas por el tema de derechos de autor, pero marcas de soda, marcas de comida rápida, marcas de electrónica, depende del número que usted esté, vea casos de éxito. Y haga cuentas y diga usted, a mí me alcanza para esto. Y usted lo emula o lo adapta a su negocio y puede, pues, tener como casos de éxito esas marcas, cómo lo han aprovechado y cómo yo lo puedo, repito, no copiar ni robar, sino que verlo como ejemplo y decir, ok, por aquí me voy a ir y probamos. Ok. Y luego, pues, estar viendo las métricas y decir, esto me funcionó, esto no me funcionó y démosle para adelante. Aquí tenemos mucho que aprender en el tema de prueba y error, ¿sí? A veces el mismo público nos da retroalimentación, decir, fíjate que el arte te quedó mal o no se entendió la publicidad, a qué te referías, o los horarios no los pusiste en algunas publicaciones, pero por ahí esa es la ventaja, que tenemos una retroalimentación. Así que esto sería lo primero, ya nos queda un minuto. No sé si con el peso y el teso ya tienen una nueva forma de poder planificar. Apenas es el primer día, tenemos mucho que aprender, pero creo que vamos a aprender bastante. Así que no sé, Alicia, qué le ha parecido la primera sesión. Si nos puede compartir un comentario para cerrar esta clase y pasar. Quienes van a WhatsApp, pues, solo van a hacer cambio de sesión. A mí me ha parecido bien, interesante. Ok, ya estamos listos para la siguiente clase. Ok, bye. Ok, excelente entonces. Muy amable, eso sería la primera temática. Sí les voy a dar feedback ahí en los mensajes. Disculpa que no pude atender el chat, pero ahí estamos. Son las 9 de la noche. Sí les pido un favor. Yo me quedo hasta las 11 de la noche porque tengo que subir, descargar esta clase, después subirla. Me pueden escribir y yo con gusto les puedo atender. Así que, por cuestiones de tiempo y escríbanme en privado, si gustan, quienes se quedaron ahí con consultas. Y yo posteriormente les voy a estar atendiendo. Así que, un fuerte abrazo. Los que no van para WhatsApp, pues, nos vemos mañana. Y los que sí van, nos vemos en breve. Así que, un like para todas y todos. Y nos vemos en otro momento. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos. Buenas noches. Saludos. A la orden.